Vamos a celebrar la sección anual que celebramos sobre la sección de género. Se celebra siempre en estas fechas para hacer balance de los últimos datos de violencia de género referidos estos al periodo octubre 2022-octubre 2023 como referencia. Agradecer la presencia de todos ustedes hoy aquí. En primer lugar, me gustaría empezar ratificando el compromiso que tiene este Gobierno en la erradicación de la lacra en la lucha contra la violencia de género, contra la violencia machista que se ejerce contra la mujer. Un compromiso que se demuestra con hechos como es el incremento del 10% aproximadamente en el último presupuesto aprobado para el año 2023 o la ejecución del 100% de los fondos del Pacto de Estado, cosa que no pueden decir todas las comunidades de este país. El balance del 2022 que vamos a exponer hoy a los miembros de la sección, que se han desplazado hasta Ávila, dentro de uno de los objetivos que nos marcamos en la legislatura, que era el sacar también las diferentes secciones que tenemos, el descentralizar de Valladolid y llevarlo a las provincias. Lo hicimos el viernes con la sección de infancia, la celebramos en Palencia y anteriormente esta sección se ha celebrado también, por ejemplo, en Segovia. Nuestro objetivo es seguir sacando estas reuniones, estas secciones, dentro de lo que es la gerencia de servicios sociales fuera de Valladolid. El balance que vamos a presentar hoy, en primer lugar, se centra sobre los datos que hemos tenido en este último año, una apuesta por la prevención, explicación de las distintas medidas de atención a las mujeres y de los distintos servicios que se ponen a su disposición y, sobre todo, el apoyo centrado en el empleo. Como hemos hablado siempre, el sistema de objetivo violencia cero de la comunidad de Castilla y León se centra en tres aspectos. El IN, apostar por esa sensibilización, apostar por la formación, apostar por la prevención. El ON, cuando la mujer realmente necesita esos recursos, poner todos los recursos necesarios encima de la mesa. Y el OUT, porque entendemos que los servicios sociales de Castilla y León tienen que ser la puerta de entrada para todas esas mujeres que lo necesiten, pero también tienen que ser la puerta de salida para poder incorporarse a una vida normal, para poder retomar su vida. Uno de los aspectos más importantes que hemos tenido este año, sobre los que más hemos trabajado, es en la consolidación, la modernización del sistema de acogida. Por un lado, con el incremento de plazas. Hemos pasado de 207 a 263, un 27% más de plazas destinadas a mujeres víctimas. En este caso, vienen casas de acogida, vienen los centros de emergencia. Hemos abierto ya el centro de emergencia de Zamora y próximamente, en las próximas semanas, meses, se abrirá, no mucho tardar, el centro de emergencias de Soria y se han incorporado plazas de atención dual, en este caso, mujeres víctimas de violencia de género, que además tienen discapacidad. Recientemente, el informe de los gerentes y directoras de servicios sociales, que reconocía el trabajo de Castilla y León, que premiaba el trabajo de Castilla y León durante los últimos diez años liderando los servicios sociales de España, ponía de manifiesto que el número de plazas en Castilla y León es del 21,1% frente al 13,8% estatal. Hemos procedido, además, a la modernización de todas las instalaciones, de todos los recursos que teníamos y a un aumento de la financiación. Bueno, me voy a permitir que, hacer un inciso, nos acompaña el presidente de la Diputación, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Aquí no sé si te quieres sentar. Andábamos dando los datos de lo que es la sección de género. Estábamos hablando de la modernización de todas las instalaciones, de los pisos de acogida, de los centros de emergencia y el aumento de la financiación para todos estos recursos. Si hablamos de los datos concretos, que es lo que vamos a exponer hoy aquí, en este año ha habido un aumento de las denuncias en un 20%. Se ha pasado de 2.679 a 3.191. Y en la misma proporción han aumentado las medidas de protección. Ha habido 963 solicitadas, 743 han sido concedidas y 220 denegadas. Aproximadamente estamos hablando de un 75%, más o menos, un 77 en este caso concedidas, el resto un 23 denegadas. El sistema INVIGE de Castilla y León es el sistema del que se elabora los informes de valoración para las víctimas de violencia de género. Ha habido, en total, hay 4.246 expedientes abiertos, de los cuales 845 corresponden a este año. Se mantiene más o menos el mismo reparto en porcentaje por edades que el año pasado. Entre el 31 y 45 años se produce el mayor porcentaje, son 45,62% de las mujeres, y entre 46 y 64 el 30,45%. De todas las fórmulas de violencia, la violencia física o psicológica acapará la mayor parte, un 98,47%. La violencia física es un 65% y sigue existiendo la misma proporción entre el ámbito urbano, en torno al 72%, y el ámbito rural, un 27%. Si hablamos de los servicios que tenemos, tanto de acompañamiento y orientación a las mujeres, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, los datos, en general, son muy similares. El servicio de acompañamiento y orientación jurídica social se ha incrementado. El año pasado fueron 249 las mujeres atendidas, este año son 359. En el caso de asistencia letrada, defensa jurídica a las niñas víctimas de agresiones sexuales, huérfanos, menores y familias de mujeres asesinadas por violencia de género, en el caso de agresiones sexuales, asistencia a procedimientos penales, han sido 66 frente a 70 del año pasado y, con huérfanos y familias, 8 frente a los 7 del año pasado. Servicio de apoyo psicológico a víctimas, familiares y maltratadores se ha pasado de 1.654 a 2.423. Servicio de apoyo psicológico urgente, de 291 a 336. Atención en los centros de acogida de 448 mujeres atendidas a 481. Y donde se ha incrementado más el número de intervenciones realizadas es en el caso de la red atrapada. Fue pionera en España, referente en el año 2020, de atención a mujeres víctimas de prostitución y trata. Hemos pasado de 2.200 mujeres atendidas a 2.366 y de 14.889 intervenciones realizadas a 17.545. Respecto a las llamadas telefónicas, indicar que estas se producen por diferentes vías, bien a través del 012, bien a través del 016 o el 112. El total de llamadas por casos de violencia de género han sido 7.617, descendiendo 236 con respecto al año pasado, que fueron 7.853. A través del 012, el teléfono propio de la Junta de Castilla y León, el 012 mujer, se han atendido 2.989 frente a las 3.776 del año pasado. Servicio de traducción e interpretación. Ha habido 246 llamadas frente a las 315 del año pasado. Y respecto a la colaboración y coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hay que decir que se ha aumentado el número de mujeres con protección oficial, policial, perdón, de 2086 hemos pasado a 2.488. Se ha incrementado el número de mujeres con dispositivos electrónicos de 128, perdón, los dispositivos electrónicos han pasado de 128 a 151 y los terminales a temprano de 638 a 758. Es importante destacar la coordinación que existe en esta comunidad. Por un lado, con la delegación del Gobierno, con las diferentes subdelegaciones del Gobierno, a través de las comisiones de seguridad constituidas en las nueve provincias, que se reúnen mensualmente y evalúan los diferentes datos que existen tanto en el Biogen como en el SAUS, que es el servicio propio de los servicios sociales. Asimismo, existe la coordinación, por supuesto, entre sanidad, entre educación y la colaboración, y aquí está el presidente de la Diputación, con las entidades locales. Apostábamos, como les decía al principio, por la prevención. Seguimos trabajando en las redes de igualdad que se constituyeron y se ha ido incrementando el número de convenios firmados con diferentes entidades. Seguimos apostando por los agentes del diálogo social. La figura de los agentes de igualdad entendemos que es muy importante para informar, para asesorar, para ayudar a prevenir. Tenemos firmados los convenios con los sindicatos, sujeté comisiones y COE, y la parte correspondiente de los agentes de igualdad de las entidades locales se va a incorporar en la adenda del acuerdo marco. Existe una apuesta clara por la sensibilización y la formación. Por un lado, a través de los consejos escolares, con 315 personas formadas. Por los educadores de las entidades juveniles, 4.793 o el profesorado. En estas acciones han participado 5.962 docentes. Y en los últimos años se ha ido incrementando paulatinamente el dinero destinado a las distintas campañas que se organizan desde la Junta de Castilla y León para ayudar a sensibilizar sobre la violencia machista. Pasamos de 135.000 euros en 2021 a 165.000 en 2022 y a 250.000 en 2023. De los centros de atención les he indicado al principio y la última fase que tenemos o la última parte de este modelo que tenemos es la apuesta por el empleo. Ayudar a estas mujeres a que salgan de la situación que tienen, que encuentren un empleo y poder reincorporarse a una vida normal. Aspectos que tenemos o líneas que tenemos en el tema del empleo. Por un lado, el asesoramiento a las empresas a través de los agentes sociales, a través de los agentes de igualdad o a través de programas como el Multiplica. La red de empresas comprometidas con la igualdad, entre cuyos objetivos, en esos convenios que estamos firmando, es poder incorporar a mujeres vulnerables, a mujeres a trabajar en esas empresas, a mujeres víctimas de violencia de género, de manera que podamos formarlas en los que esas mujeres necesitan. Las últimas incorporaciones han sido, por ejemplo, Lechegaza o Michelin, grandes empresas de esta comunidad que apuestan por la igualdad de una manera decidida y seguimos trabajando para la incorporación de nuevas empresas. El programa Pencil, que se realiza en colaboración con la Fundación Santa María la Real, es el programa Empleo Mujer Castilla y León. Han participado, en este último año, 283 mujeres, de las cuales 101 eran víctimas de violencia. Han sido 49 las mujeres contratadas, 17 víctimas de violencia. Y, por último, indicar que también hemos sacado dos líneas de subvención, una de ellas para la precapacitación de mujeres vulnerables, han sido 73, y otra para el fomento de la inserción laboral de las mujeres en las empresas. En esta han sido 11 las mujeres que se han incorporado a las empresas, 11 las solicitudes que ha habido de subvención. Para finalizar, con estos datos, como decía al principio, los expondremos hoy en lo que es la sección, y lo que queremos poner de manifiesto es el compromiso claro que tiene el presidente Alfonso Fernández Mañueco, el compromiso claro de este gobierno de seguir incrementando los recursos destinados a la lucha contra la violencia machista, de no dar un paso atrás, como así se demuestra, porque el objetivo de la Junta de Castilla y León, el objetivo del presidente y de este gobierno, es ayudar a estas mujeres, proteger a las mujeres, y generar oportunidades. Castilla y León es una tierra de oportunidades, lo decimos siempre, oportunidades para la gente que está aquí, oportunidades para venir a Castilla y León, para volver a Castilla y León y para quedarse en Castilla y León. Y queremos que estas mujeres tengan también esa oportunidad de poder retomar su vida normal, de poder quedarse en Castilla y León y poder hacer su proyecto de vida. Castilla y León